En primer lugar agradecerle a Raquel que presta su casa, sus cosas, sus mesas, sus sillas, a las mamás que están presentes, que ayudan, que vienen y que ellos trabajan desde el voluntariado porque no reciben ninguna ayuda del gobierno, pero lo hacen con mucho amor, con mucho afecto por los chicos porque es un barrio muy grande, son muchas chacras las que comprenden este barrio del Carpincho Macho y la verdad es que hay muchas necesidades, así que nosotros hoy nos hicimos presentes con esta fundación que recibe donaciones del sector privado, con ropa y también con barbijo para que los chicos aprendan a usar el barbijo, entiendan la importancia del uso del barbijo, lo que es la prevención, el cuidado, aunque ya muchos tenían, pero bueno, le dejamos también a Raquel para que cuando ella dé la comida también le entregue y le enseñe la prevención que es tan importante en estos tiempos. Y entre los chicos son 65, más los abuelos que son 10, más que vienen, más más, que también están embarazados, todos esos son 25. Estamos muy agradecidos porque hay mucha necesidad acá en este barrio y hay muchos chicos que están también con la etapa de nutrición, todo. Se incrementa especialmente en los barrios más populares, en los barrios más alejados, en donde por ahí no tienen las condiciones mínimas en sus viviendas y es ahí donde tenemos que estar todos para ayudar, para acompañarlos, para explicarles las medidas de prevención. Raquel lo hace con el grupo de madres y bueno, nosotros venimos a reforzar un poco también ese trabajo, pero más que nada acercarles una ayuda que para ellos es importante y agradecerles por el trabajo voluntario que realizan.